Recetas fáciles, ricas y sanas Hoy vamos a preparar unas patatas para guarnición Son unas patatas al ajillo Yo he preparado medio kilo de patatas, lo he troceado Dos dientes de ajo picaditos Dos cucharaditas de perejil Media cucharadita de orégano Media tacita de vinagre Y una tacita de vino blanco Ahora lo que vamos a hacer es freír las patatas con sal en abundante aceite Y luego ya hacemos la salsa Ya tenemos un poquito de aceite en la sartén caliente Y le añadimos el ajo Ahora dejamos que se fría un poquito Para añadirle los demás ingredientes Como veis ya tenemos nuestras patatas también fritas Cuando se ha frito el ajo Mira ya casi está Ahora ya le añadimos el perejil Y el orégano Lo retiramos un poquito del fuego para que no nos salpiquen Y le añadimos el vinagre Y el vino blanco Y ahora lo ponemos al fuego para que reduzca Le vamos a echar también una gotita de agua Lo tenemos un par de minutitos Y ahora ya añadimos las patatas Las dejamos un minuto más Y ya las tenemos listas Están las patatas terminadas Esta receta es ideal Para acompañamiento de carnes Carnes, salchichas, pollo Bueno, espero que mi receta de hoy os haya gustado No olvidéis de suscribiros a mi canal Y ya está acá me lo está Para que le explicas es así